Un documental que revela cómo México es uno de los países con mayor desigualdad del mundo y cómo se encuentra hoy en día. Había que promover la competencia. Y esa narrativa te dice, tú puedes, eres tú, luego tú, luego tú, luego tú, y solo tú. El parámetro del éxito es el dinero. Y en el contexto de la elección presidencial de 1988, la sociedad finalmente expresó un contundente, ya basta. Yo no vi que hubiera cambio alguno. En el sexenio de Peña Nieto, México pierde su posición en el mundo como un líder de la autonomía y la soberanía nacional. El proyecto cultural del neoliberalismo, narrado por el primer actor, Damian Alcázar, en Cinema 22 de 5 Estrellas. Estreno, domingo, 22 horas.